Crecimiento y decrecimiento. Lo primero que tenéis que tener en cuenta... Vamos a suponer que la función empieza y termina ahí. Yo me tengo que subir en una montaña rusa. Y subir en una montaña rusa, moverme de izquierda a derecha. Entonces, voy a ir igual en rojo donde es decreciente. Es decreciente aquí y es decreciente aquí. ¿Vale? Y en azul no, en verde donde es creciente. Es creciente aquí y es creciente aquí. ¿Esto qué intervalo es? De menos 5 hasta menos 1. Por eso te digo, si se para aquí... Yo he dicho que empieza aquí. Entonces, si pongo una flecha así... Entonces, si es de menos infinito a menos 1. Luego, este intervalo es... Desde menos 1... Hasta 2. Luego, este es... De 2... De 2... A 5. Y este es... Si sigue... De 5 más infinito. Tengo que tener en cuenta que... Si este es abierto, este no puede ser abierto. O pongo esto cerrado y esto cerrado. Y esto cerrado. O pongo abierto... Cerrado, cerrado, cerrado. ¿Cuál pongo cerrado y cuál pongo abierto? ¿No os adiciona? Pues yo voy a poner... Este cerrado... Este cerrado... Y este cerrado. Entonces, los intervalos de crecimiento son... De menos 1 a 2. Unión... Quiere decir que 1 a 2 conjuntos. No, ¿no? Pues tiene que haber dado. Y decreciente... Desde menos infinito hasta menos 1. El caso es que yo pongo... Aquí el cerrado... Salvo cuando es infinito que no puede ser cerrado. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué más? Yo pongo cerrado siempre al final. Y ya está. Por seguir algún criterio. Pone cerrado aquí. Podría ponerlo, pero no quiero. Que tienen que ser intervalos juntos. Entonces, si esto está cerrado siempre... Pues el 5 entra en este intervalo... Y no entra en este. El 2 entra en este intervalo... Y no entra en este. Que si pongo los dos abiertos... El 2 no entra en ningún intervalo. Eso estaría mal. Y luego los máximos y los mínimos son puntos. Ya pone, por ejemplo, los mínimos en rojo. Esto sería un mínimo. Sería menos 1, menos 2. Y esto sería otro mínimo. Sería 5, menos 2. Y este sería el máximo. Que es 2, 4. Pero que esto no es lo que quiero que hagáis. Que lo que quiero que hagáis es esto. Que no lo habéis hecho. Que yo os dije... Hacerme estas funciones. Pues entonces... ¿Os amargo o no os amargo? Os amargo la vida, ¿no? Un poquito. Vale. Una cosa un poquito más larga. ¿Cómo dibujo yo eso? Por amargaros la vida un poco. Vamos a ver. Esto sería menos 1 al cuadrado. Menos 2 por menos 1 más 3. 0 al cuadrado. Menos 2 por 0 más 3. 1 al cuadrado. Menos 2 por 1 más 3. 2 al cuadrado. Menos 2 por 2 más 3. 3 al cuadrado. Menos 2 por 3 más 3. ¿Vale? ¡Nos 2 por 1 más 3! ¡No!